El libro de la sabiduría Amen la justicia Ustedes los que gobiernan la tierra Piensen bien del Señor Y con sencillez de corazón Búsquenlo Él se deja hallar por los que no dudan de Él Y se manifiesta a los que en Él confían Los pensamientos perversos apartan de Dios Y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino Quedan en ridículo La sabiduría no entra en un alma malvada Ni habita en un cuerpo sometido al pecado El Espíritu Santo que nos educa y huye de hipocresías Se aleja de la insensatez Y es rechazado por la injusticia La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres Pero no dejará sin castigo al que blasfema Porque Dios conoce lo más íntimo del alma Observa atentamente el corazón Y escucha cuanto dice la lengua El Espíritu del Señor llena toda la tierra Le da consistencia al universo Y sabe todo lo que el hombre dice Guíame Señor por el camino eterno Señor tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Guíame Señor por el camino eterno Todas mis sendas te son familiares No ha llegado la palabra a mi lengua Y ya Señor te la sabes toda Me envuelves por doquier Me cubres con tu mano Tanto saber me sobrepasa Es sublime y no lo abarco Guíame Señor por el camino eterno ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo allí estás tú Si me acuesto en el abismo allí te encuentro Guíame Señor por el camino eterno Si vuelo hasta el margen de la aurora Si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu izquierda Tu diestra llegará hasta mí Guíame Señor por el camino eterno Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo a sus discípulos Es imposible que no vengan escándalos Pero hay de aquel por quien vienen Mejor sería para él que le ajustaran Alrededor del cuello una piedra de molino Y fuese arrojado al mar Antes que escandalizar a uno de estos pequeños Cuidad de vosotros Si tu hermano peca repréndele Y si se arrepiente perdónale Y si peca siete veces al día contra ti Y otras tantas vuelve a ti diciendo Me arrepiento Le perdonarás Los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe Y el Señor respondió Si tuvierais fe como un grano de mostaza Diríais a este psicómoro Arráncate y plántate en el mar Y os obedecería Gracias por ver el video Gracias por ver el video